Yo también. Diga. Penny. Desmond. Penny, Penny, ¿has contestado? ¿Has contestado, Penny? ¿Desde dónde estás? Estoy... Estoy... Estoy a bordo de un barco. Estaba... estaba en una isla. Madre mía, Penny, ¿de verdad eres tú? Sí. Sí, soy yo. ¿Me creíste? ¿Aún sientes algo por mí? Des, llevo buscándote desde hace tres años. Ya sé lo de la isla. Es muy importante. Me ha costado mucho. Cuando hablé con tu amigo Charlie, por fin supe que estabas vivo. Y comprendí que no estaba loca. ¿Ves? ¿Sigues ahí? Sí, sí, estoy aquí. Sigo aquí. ¿Me escuchas? Sí, ahora mejor. Te amo, Penny. Siempre te he amado. Lo siento mucho. Te amo. Yo también te amo. No sé dónde estoy, pero... Te lo prometo. Pase lo que pase. Vuelvele contigo. Te lo prometo. Te lo prometo. Te amo. Lo siento. Se ha agotado la batería. Era lo que había.